Bueno, en este momento no escapa la gente de los firmas de Estado de Hielo de este país respecto a los índices de inflación que ha habido. Lo que se está pidiendo son el 1.250 pesos, que se dé una tarifa acorde a los gastos que tiene en este momento la cooperativa para poder suministrar agua. Acá ha habido un incremento muy importante desde junio del año 2023, después a la cooperativa se le autorizó el aumento, que en ese momento puede suministrar 15 pesos, y distintos ítems, por ejemplo la alergía, como el toma del 370%, los sueldos del 200, 80%, los materiales cerca del 400% porque los materiales aumentaron en pesos y dólares. Entonces la cooperativa quedó totalmente desfinanciada. Y es urgente, urgente que se apruebe esta tarifa para que la cooperativa pueda poder empezar a tener un financiamiento normal y un desenvolvimiento. Y no, yo como asesor vivo informándole a los integrantes del CONCIS que la cooperativa a corto plazo va a tener un serio problema si no logra un aumento de tarifas. Algo que siempre confunde a la gente tiene que ver con que este incremento, hablamos de que el servicio es totalmente aparte de la cuota de capital. La cuota de capital se afecta directamente al recambio de red. Yo recién informé que se actualizó todas las partidas que se fueron erogando, que están debajo del suelo, de la inversión que se hizo en el recambio de red, de 100 a 380 millones de pesos. Todo lo que ya se queda invertido actualizado en el montaño de la mar. Eso surge de los 3.000 pesos que se van pagando a mes.